Estaba pensando en el miedo que tiene la gente de salirse de lo socialmente establecido, del dogma que impera, el orden reinante, y cómo se aferran a este. De este modo vemos cómo la gente adopta una serie de hábitos, costumbres, que yo no entenderé jamás. Como por ejemplo el tema ahora del running, aunque eso lleva ya unos años. Ahora se ha puesto de moda en los últimos 3-4 años el tema del ciclismo. Todo el mundo hace ciclo, todo el mundo, todo el mundo. Y además se meten en autopistas. Yo iba hace un momento por una autopista de una vía rápida, pero luego tenía la morfología de una vía rápida. Señales de esos carteles, paneles de advertencia de la DGT, coches a topastilla. Un día, además, una jornada a todas luces apocalíptica, con cielos saturados, de aerosoles o de polvo sangeriano, lo que sea. Y ves a los fulanos que van en tropeo, en manada, o la autopista. A 20, 25 por hora, gente a 160. Y es un pelotón, no te creas tú que ves a 3 o 4, que va, que va, 12. Hace un momento yo me he tenido que incorporar por un desvío. Y digo, hostia, es que se van a meter ellos también. O sea, se van a montar un pifostio. O van todos en fila india, es que no lo hacen. No van en escrupulosa fila india, no van charlando. Van 3 delante, otros 2 detrás, 3 detrás. Al final es una bola, como una masa de esas de ofiliones, como las arañas esas. Claro, vas conduciendo, tienes que incorporarte, vienen coches detrás, el tráfico va a toda velocidad. Pero esto es legal. Es legal que se meta un tío, un fulano, con una bici en una autopista o una vía rápida. Pero estamos gilipollas, ¿o qué? Yo es que no entiendo nada, sinceramente. Yo no entiendo nada. Bueno, sí que entiendo. Entiendo todo. Entiendo todo. Entiendo que esta sociedad está absolutamente perdida. Simplemente con el tema de la ley trans esta ya he visto suficiente. Y ya llevaba tiempo viendo suficientes cosas. Y desde luego lo que corona toda esta operación, bueno, esta operación es que es la operación en sí, ¿no? Lo que corona todo este absurdo.